...y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos...? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año...? Siete años. Siete, por ahí, un año más. Siete, por ahí, un año más. ¡Siete, por ahí, un año más! ¡Siete, por ahí, un año más! Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Ay, qué hace más! ¿Qué hace más ahora? ¡Con los dos sacos de arco! ¡Y tú! ¡Ay, llama! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!